Voy por más agua. A ver, te ayudaré. Gracias, padre. ¿Qué le pasó? Son cicatrices de latigazos, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue? ¿Por qué? Manuel quería leer y escribir. Al patrón no le pareció y lo mandó castigar. ¿Qué patrón? Su padre. ¿Cuántos años tenía? Doce. Doce años. Ay, Dios mío. Tu marido no ha tenido una vida fácil, te lo dije. Sí. Ahora ya lo sé. A ver, permítame. Déjame. Gracias.